Lo nuevo en tés para adelgazar. El té infusión tizana o como le llamen en tu país, es uno de los recursos más ocurridos cuando de adelgazar se trata. Hay tés que sirven para adelgazar. Aunque claro, sin una dieta saludable y sin algo de ejercicio, no hay té que haga milagros. ¿Cuáles son los tés más recomendados para lograr este propósito? No, librarnos de algunos kilos. Hoy hablaremos de eso. Yo soy Sofía y esta es nuestra sección Piensa Sano de Naranja Verde. Algunos de los tés más conocidos para adelgazar es sin duda el té de jengibre. El té de jengibre es un termogénico. Ya les hemos hablado del efecto de los termogénicos, cómo elevan la temperatura del cuerpo, aceleran el metabolismo y como efecto de esto es que se quema grasa. Sin embargo, hay que tener cuidado con el té de jengibre porque tiene un sabor muy fuerte. A veces incluso se siente como picante. Yo prefiero combinarlo con algunos otros ingredientes. Por ejemplo, al té de jengibre yo le agrego canela, le agrego a veces té de menta y alguna rodaja de limón o bien unas gotitas de limón. No me gusta tanto que se sienta en el paladar el sabor del jengibre. Pero cuando se prepara bien el té, no hay este sabor. Entonces es cuestión de que cada quien vaya probando cuál es la combinación y cuál es la cantidad de jengibre que le parece agradable a su paladar. Es posible que con 5 centímetros del tronquito de jengibre en 2 litros de agua sea una buena proporción y se deja hervir unos 10-15 minutos. Claro, si quieren le agregan un poco de canela o le agregan menta o le agregan algún otro ingrediente que a ustedes les guste. De preferencia, pues estos tés que son para adelgazar, pues no les debemos de poner 2 o 3 cucharadas de azúcar, ¿verdad? Se pueden poner un par de gotitas de stevia y con eso queda un té termogénico que ayuda a adelgazar y que es muy saludable. Hay otro té que es muy conocido y muy reconocido y es el famoso té verde. Famoso porque tiene muchos antioxidantes. Este té verde es uno de los clásicos que es quemar grasa. Se dice incluso que ayuda mucho a quemar la grasa abdominal y que para reducir centímetros en la cintura y en las caderas es el mejor té. Bueno, pues es un té que a veces no tiene un sabor muy agradable. Bueno, también sabemos que esto del sabor, pues depende. A algunas personas les puede saber muy bien y a otras personas les puede no saber muy bien. Pero bueno, la ventaja de este té es que también tiene propiedades relajantes. Y ya hemos dicho que el estrés es uno de los factores de riesgo de obesidad. Las personas estresadas comen más y entonces, por obvias razones, aumentan de peso. Incluso, aunque no coman más por efectos del estrés, hay hormonas que se desencadenan con el estrés que van a provocar el incremento de peso. Así es que si el té verde nos relaja, es rico en antioxidantes, esquema grasa, pues vale la pena probarlo para adelgazar. Otro té que también es de la misma familia que el té verde es el té rojo. Pero este té rojo también se ha puesto, digamos, como de moda. De hecho, el té rojo, el té blanco, el té negro, el té verde vienen de la misma planta. Lo que cambia es el tipo de fermentación que se le da. Pero precisamente por eso, todos estos tés tienen las mismas propiedades antioxidantes. Entonces, pues el té rojo, que tiene las mismas propiedades y que además también es diurético, muchos de los tés son diuréticos. ¿Qué es esto de que sean diuréticos? Bueno, ayudan a eliminar líquidos, evitan que se retengan los líquidos. Sin embargo, hay que tener siempre cuidado con estos tés, sobre todo los tés un tanto exóticos. Porque hay otros tés que los hemos conocido siempre en la familia y que, digamos, son tés muy nobles, no tienen problemas de efectos secundarios, como el té de canela, el té de manzanilla, este tipo de tés que los hemos tomado toda la vida dentro de las familias. Pero hay algunos tés exóticos que hay que tener cuidado. Y no hay que ponerse a tomar tés que... Que este té es para adelgazar, entonces me voy a tomar 4, 5, 6, 10 tazas de té porque me urge adelgazar. No, no es recomendable nunca hacer eso. De hecho, cuando es un té así de esos exóticos, mejor es preguntarle al médico. Porque aunque crean que como es algo natural, no es perjudicial para la salud, pueden equivocarse. Hay algunos efectos de los tés que sí pueden ser perjudiciales. Algunos pueden elevar la presión, algunos pueden tener problemas. Entonces, si ustedes quieren tomar un té un poco raro, que no conocen, entonces, ¿saben qué? Es siempre preferible consultar con el médico. Otro té que es recomendado porque es en especial un diurético natural muy bueno, incluso el doctor Javier Palacios Celorio, que tiene un canal llamado Gozo y Paz, cuando habla de la salud, él dice que el té de diente de león es el que más recomienda a sus pacientes, en preferencia a diuréticos farmacéuticos, que porque es un té muy bueno para eliminar líquidos. Pero como ya dijimos, tenemos que tener cuidado con los diuréticos. Porque si bien al beberlos regularmente vamos a perder peso, que en realidad no estamos perdiendo grasa, estamos perdiendo agua, estamos perdiendo líquido. Y por eso la báscula va a marcar menos peso. Pero si dejamos de beberlos, vamos a recuperar inmediatamente ese peso, porque vamos a volver a tomar líquidos y nos vamos a volver a hinchar. Entonces, es recomendable este tipo de té diuréticos, pero siempre que vayan acompañados con una dieta saludable y con el ejercicio suficiente para mantenernos así, en buen estado saludable. Claro que son ayudas. No hay té que haga milagros. Si ustedes están comiendo pastelitos, botanas, refrescos, y luego cuando les remuerde la conciencia, se beben dos litros de té, pues no les va a funcionar para nada. Hay otros tés que también son diuréticos. Por ejemplo, el té de cola de caballo o también el té de perejil. Pero como siempre, hay que ver cuál nos es agradable, cuál sabor nos gusta más. Y siempre cuando les damos esas recomendaciones, que son, por ejemplo, ahorita, cinco tés para adelgazar, pues no se tomen los cinco tés. Elijan uno y empiecen probando por ahí. Si no les gusta ese, pueden elegir otro. Y si no, pues en la variedad está el gusto. Porque si van a tratar de tomarse los cinco tés, no se van a acabar tomando ni uno. Hay dos tés que podemos decir que están de moda. Uno es el té de matcha y otro es el té de moringa. Este té de matcha últimamente se ha vuelto muy popular. Y, claro, es un té adelgazante y las personas, sobre todo las mujeres que giren a adelgazar, pues toman lo que está de moda. Es un té que se dice tiene diez veces más antioxidantes que el té verde. Y también se dice yo no he probado realmente el té de matcha. Digo, no lo he probado como para adelgazar y ver si efectivamente tiene esos efectos. Sin embargo, lo que se le promueve porque ayuda a evitar los antojos de dulce ya que regula el azúcar en sangre. Bueno, pues esa es una buena recomendación de este té de matcha. El té de moringa. Bueno, las hojas de moringa provienen de un árbol originario de la India. Y este árbol, todas sus partes, sus raíces, sus tallos, sus hojas, etcétera, se utilizan en la medicina ayurvédica. De ahí le viene, digamos, su respaldo en la cuestión de la salud. Y también en la cuestión científica porque ustedes saben que hoy día ya la Organización Mundial de la Salud han reconocido a la medicina ayurvédica como una medicina que realmente funciona. Este té de moringa es un antioxidante, es un antiinflamatorio, baja el azúcar en sangre, disminuye el deseo de comer y reduce la ansiedad. Como ya dijimos, cualquier té que nos relaje nos ayuda a bajar de peso. Y si es de una manera natural, pues qué bueno. Sin embargo, también tiene contraindicaciones. Si toman en exceso té de moringa, van a tener insomnio y van a tener acidez. Por supuesto, siempre hay que seguir las recomendaciones del médico. Pero esos tés un tanto exóticos que vienen de la India, que vienen del oriente, que vienen de... Hay que tener cuidado con ellos. Por lo pronto, embarazadas y mujeres que estén en lactancia, es preferible que no utilicen tés que no les sean conocidos. La forma de preparación de todos estos tés generalmente viene en el empaque. Y si no, pues de la manera tradicional. Ponemos a calentar el agua y cuando el agua ya está caliente, ponemos nuestro té o nuestras hojas en caso de que lo tengamos en forma de hojas. Nunca hay que excederse. Dos o tres tazas al día es suficiente. Y bueno, si queremos adelgazar, hay que agregarle una comida saludable y también el ejercicio que necesitamos. Pues aquí tienen varios tés que pueden ayudarnos a mantenernos saludables, a mantener nuestro peso. Son tés que nos ayudan a hacer la digestión, que queman grasa, que son diuréticos, que son ansiolíticos. Y entonces nos ayudan. Ayuda quiere decir que tenemos que tener otros recursos, no nada más los tés para adelgazar. Sobre todo, hay que comer saludable y hay que moverse. Esto último es muy importante. Hay que moverse. Es todo por hoy, naranjitas y naranjos. Gracias por dejarnos un like, gracias por compartir y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!